Hola, hola a todos, mi nombre es Rosy y les quiero agradecer por estar viendo este video y también por suscribirse, así que a los nuevos suscriptores, bienvenidos sean. Y como ya vieron en el título de hoy, vamos a irnos hasta mi país, Honduras, desgraciadamente, ya que es un caso sumamente triste con muchas personas involucradas y también mucha injusticia por parte de los criminales, como ustedes ya van a ver más adelante, pero sin más preámbulo, vamos. Enoch Misael Pérez Shinxía nació el 13 de noviembre del año 2007, producto de la relación entre Karina Shinxía y Kevin Pérez. La familia es originaria de la comunidad rural Campo Elvir, a las afueras de la ciudad de Tela, Atlántida, en el norte de Honduras. Karina y Kevin se separaron cuando Enoch aún era muy pequeño y por tal motivo Karina se fue a vivir a la casa de su mamá ahí mismo en la colonia Campo Elvir y Kevin con los años terminó emigrando a los Estados Unidos. Ya para el año 2010, cuando Enoch tenía un poco más de dos años, Karina tomó la decisión de emigrar a España, pues buscando un futuro mejor para ella y para su hijo. Enoch se quedó bajo el cuidado de su abuela materna y Karina con el tiempo se mudó hasta Badalona en la provincia de Cataluña. Ya para el año 2012, cuando Enoch contaba con un poco más de cuatro años, ya Karina ya había ahorrado lo suficiente, estaba estable en su trabajo, tenía donde vivir, obviamente un lugar estable para él y decidió llevárselo hasta España. El niño Enoch se adaptó muy bien a su nueva ciudad, aprendió el idioma catalán y estaba muy feliz, pero seguía extrañando a sus abuelos, a sus tíos y a sus primos que quedaron en Honduras. Por lo que él todos los años le repetía y le pedía a su mamá que lo llevara a Honduras, que fueran a Honduras pues a visitar a sus familiares, pero por una u otra razón Karina no podía. Fue hasta el año 2019 cuando Karina decide cumplirle el sueño a su hijo y compra un boleto, ya que ella no podía viajar con el menor por motivos de trabajo. Entonces ya para el 19 de noviembre del año 2019, Enoch llegó hasta Tela Atlántida, donde se quedó en la casa de su abuelo paterno Rubilio Pérez. Pero también Karina se aseguró de que su familia materna también estuviera al cuidado de Enoch. Karina también se aseguró de contratar a una niñera que en este caso era una vecina de la localidad llamada Cindy Castro de tan solo 21 años. Entonces los primeros días de las vacaciones de Enoch, él se encontraba sumamente feliz. Como ya les digo, jugaba con sus primos, él extrañaba a sus primos, entonces él se la pasaba jugando con ellos y también compartiendo con sus tíos y abuelos. Enoch también hablaba con su mamá diariamente, le hacía videollamadas, le mandaba audios por WhatsApp, lo cual pues Karina agradecía mucho, ya que obviamente era el único hijo que ella tenía y ella estaba preocupada de estar tanto tiempo y tantos kilómetros lejos. Entonces esta manera era una manera pues de acercarlos a los dos y también Karina pues de estar al pendiente de su hijo. Pero todo iba a cambiar repentinamente y sin saberlo. El domingo primero de diciembre de ese mismo año 2019, Karina le manda un mensaje de WhatsApp a su hijo dejándole saber que ya le mandó el dinero a su hermano Humberto Ramos para que le pagara a la niñera. A lo que vino Enoch y le contestó con ok. A Karina esto le supo raro ya que su hijo no era así, o sea no era de pocas palabras, él siempre le mandaba audios, era muy expresivo. Pero ella dijo ok, tal vez mi hijo está jugando, entonces él ya me va a llamar después. Entonces con él las horas, ella vuelve a llamar a su hijo pues para ver cómo seguía en el día que había hecho y todo eso. Y Enoch no le responde, no le responde la llamada, no le responde los mensajes. Entonces al hacer esto Karina se trata de comunicar con su hermano Humberto y tampoco le responde. A lo que ella se comienza a preocupar ya que esto no era común. Kevin por otra parte también estaba tratando de localizar a su hijo y no contestaba. Le llamó a su papá Rubilio y tampoco contestaba. A lo cual él decidió llamar a su hermana que también vivía en la misma localidad pero obviamente en otra casa. Y ella le dijo que no había sabido nada de ellos pero que también la mamá de Karina la había llamado preguntándole y diciéndole que ella no había sabido nada de su hijo Humberto desde que salió de su casa a dejarle el dinero a la niñera en la casa de Don Rubilio. A lo que pues a ella les pareció raro y decidieron ir hasta la casa de Don Rubilio, ir a tocar para ver si ellos estaban ahí. Pero al llegar ahí nadie les contestó, nadie les abrió. Entonces pues ellas se fueron y Kevin siguió intentando llamar a Enoch. Y hubo un momento en la noche donde Enoch sí le respondió. Fue una llamada breve pero Kevin alcanzó a decirle a Enoch que por favor llamara a su mamá Karina porque ella estaba preocupada que no sabía de él. A lo que Enoch le prometió que así iba a ser. Pero para sorpresa de Karina su hijo nunca más la llamó. Y es que algo estaba pasando en esa casa que todavía los vecinos y familiares no se daban cuenta. Entonces ya Kevin le dice a Karina que su hijo ya le contestó a lo que ellos se quedan un poco más tranquilos pero siempre pensando. Y ya a la mañana siguiente del 2 de diciembre los familiares van hasta la casa otra vez de Don Rubilio. Y empiezan a tocar las puertas, empiezan a llamarlos a todos y nadie contesta. Por lo que ellos deciden romper la puerta y entrar a la fuerza para ver qué es lo que está pasando. Y por qué ellos no se han comunicado desde la noche anterior con sus familiares. Cuando lograron entrar a la casa de Don Rubilio el pánico se apoderó de todos los asistentes. Ya que la casa estaba llena de sangre y también estaba con las cosas revueltas con los muebles volteados. Había como que algo había pasado ahí y cuando ellos se pusieron a buscar a Humberto el tío de Enoch, a Rubilio el abuelo, a Cindy la niñera y sobre todo a Enoch ya que era el menor de todos. No los encontraron en la casa lo cual ellos obviamente se alarmaron y llamaron a la policía. Y con la ayuda de los vecinos y demás familiares la policía comenzó a buscarlo en una zona montañosa que estaba cerca de la casa. Y con el paso de las horas de la búsqueda la policía encontró el cuerpo ya sin vida de Humberto Ramos. Él estaba semi enterrado en una zona y la policía ya se disponía a irse porque ellos dijeron bueno ya encontramos un cuerpo. Se trata de un homicidio entonces pero nos vamos a ir. A lo que los vecinos y familiares obviamente se opusieron ya que faltaban tres personas más que encontrar. Entonces la policía media reacia como que se estuvo un momento más pero al final terminó yéndose a lo que los vecinos y familiares agarraron palas y machetes y comenzaron a buscar por ellos mismos. Y cerca de donde encontraron el cuerpo de Humberto el tío de Enoch había como una protuberancia que salía del suelo como que estaba la tierra estaba recién movida. A lo que ellos decidieron excavar y encontraron el cuerpo de don Rubilio Pérez quien había perecido por disparos de arma de fuego. Ahora solo quedaba por encontrar a Enoch de 12 años y a su niñera Cindy Castro de 21 años. La búsqueda se intensificó por días y Karina tomó la decisión de viajar a su natal Honduras pues para ayudar con la búsqueda de su hijo. Ella empezó a hablar con los medios de comunicación y empezó a dar entrevistas súper dolorosas porque obviamente es una madre con su primogénito que está desaparecido. Tiene a su hermano muerto, tiene a su ex suegro muerto y no se sabe nada de su hijo. Y ya para el 5 de diciembre la policía encontró el cuerpo de Cindy Castro que estaba en una zona cercana a su casa y cuando lo fueron a ver a la par de ella había unas sandalias pequeñas que eran de Enoch. Entonces solo quedaba por encontrar a Enoch Pérez Shinshia, un menor de 12 años. La policía y todos los vecinos y familiares se manejaban la hipótesis de secuestro. Obviamente era el único que no aparecía y era el único que venía de España. Entonces como que todo cuadraba para que fuera un secuestro, pero ni tanto como Kevin ni Karina habían recibido llamadas para liberar al menor. Todo esto mantenía en vila a la población hondureña, que si bien es cierto, estamos acostumbrados a ver muertes violentas diariamente, pero este crimen tenía algo en especial y es que había tres víctimas mortales y había un menor de tan solo 12 años desaparecido. Entonces ya para el 7 de diciembre, dos días después que se encuentra la última víctima, Cindy Castro, la policía arrestó al hombre Byron Meléndez, o bien conocido también como El Brujo, de 29 años, que también residía en esa colonia Campo El Birro. A este hombre se le decomisó unos bombillos y también se le decomisó un kilo de marihuana y un arma de fuego, que coincidía con la que se usaron para los otros crímenes de Cindy, Humberto y Rubilio. Y cuando van a llenar la vivienda de este hombre, encontraron ropa ensangrentada que también le pertenecía a don Rubilio Pérez. Con este arresto, la policía reforzó más la hipótesis de que esto se trataba de un secuestro, ya que al encontrarse las bombillas y otros elementos más, creyeron que este hombre se estaba preparando para pasar unos días adentrándose ya a la selva junto con el menor. Pero cuando se le preguntó a este hombre, él se llamó al silencio y lo mandaron hasta el centro penitenciario La Tolva, en el paraíso. Cuando se efectuó este arresto, Karina pidió hablar con este hombre, ya que si él no hablaba con las autoridades, ella creía pues que tal vez hablando con él y viendo el dolor que ella estaba pasando, este hombre se le ablandara un poco el corazón y le dijera dónde tenía su hijo, ya que ella lo único que quería saber es dónde estaba Enoch. Pero las autoridades no la dejaron hacer eso. Y entonces así transcurrió un año completo hasta el día 5 de diciembre del año 2020, cuando se efectuó la captura de los dos hermanos Juan José Núñez Murcia y Leonel Núñez Murcia, ya en el municipio de Santa Bárbara. Estos dos hombres estaban ligados junto con Byron, pues se supone que ellos todos los tres trabajaron juntos y quedaba un arresto pendiente que la policía todavía no había arrestado al cuarto hombre sospechoso, pero sí ya tenía la orden de captura para él. Estos dos hombres más Byron, que ya estaba arrestado hace un año, ellos pertenecían a la banda criminal Los Pésperos, que aterrorizaban a la comunidad en Tela Atlántida. Karina seguía su búsqueda, la de su hijo, con muchos voluntarios. Los familiares se adentraban en la selva por días, pues para ver si había una señal que su hijo estuviera, pues secuestrado, que alguien lo tuviera, pero nada de eso daba resultado. Karina en algún momento ella tuvo que volver a España, obviamente ella tenía ya su trabajo y tenía cosas que hacer, pero desde allá también ella seguía pidiendo por la liberación de su hijo, ya que ella cree y está convencida que su hijo sigue vivo. También Karina aprovechaba para quejarse de las autoridades hondureñas, ya que parecían que ellos no le tenían mucho interés al caso, y como que le estaban dando la vuelta, como que estaban dejando el caso de un lado, pero ella venía y venía junto con más gente y pedía a las autoridades hondureñas, pues avanzar en el caso y poner el doble de esfuerzo para encontrar a su hijo. También desde España, la escuela donde asistía ENOC, también hicieron una marcha junto también con la comunidad hondureña que vive en España, hicieron una marcha, se pararon y también le pidieron a las autoridades hondureñas que hicieran algo en este caso. También una cosa que me llamó la atención durante el transcurso de los años es que se le criticó bastante al papá de ENOC, ya que no se le miraba ni en las redes sociales, ni dando entrevistas, no se le miraba involucrado en el caso de su hijo, y él tuvo que venir y salir a dar una entrevista diciendo de que la gente no sabía todo lo que él estaba pasando, y también desmintiendo que todo esto se tratara de un ajuste de cuentas por algo que él había hecho cuando estaba en Honduras. Ya al principio de agosto del año 2020, la policía encontró unos restos óseos pertenecientes, bien sea a un cuerpo pequeño o lo que se presumía que eran de ENOC, ya que se le encontró casi en la misma zona donde encontraron los otros cuerpos, y también mediante el grado de descomposición, pues sí como quedaba en el mismo tiempo de la desaparición de ENOC para el 2020, lo que avivó aún más las críticas hacia la DPI o el Departamento Policial de Investigación, ya que ellos no habían hecho bien su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué encontraron un cuerpo nueve meses después? Cuando se supone que ustedes ya rastrellaron toda esa zona en el 2019, y hasta ahorita en el 2020, ya en agosto del 2020, es que vienen a encontrar otros restos. Pero también una buena noticia para Karina fue que mediante las pruebas de ADN, se pudo confirmar que estos restos óseos no pertenecían a ENOC. Entonces Karina todavía mantenía la esperanza de volver a ver a su hijo. Y al parecer ese año 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia, también fue un año muy movido para este caso, ya que el 13 de diciembre del año 2020, la policía o el Ministerio Público salió a decir que Bayron Meléndez se había quitado la vida colgándose de su celda, lo cual enfureció a la comunidad hondureña porque ahora ya se perdían totalmente las esperanzas de que este hombre dijera dónde estaba ENOC. El Ministerio Público ya tenía la hipótesis y basada en los arrestos de que el caso de ENOC y la desaparición de ENOC, desgraciadamente, se había tratado de un secuestro robo fallido, ya que estos tres criminales, bueno, cuatro con el que todavía no se había podido arrestar, ya sabían que ENOC estaba ahí y ya sabían pues que ENOC venía de España, lo cual ellos creían que la familia tenía dinero, lo cual es una percepción muy errónea muchas veces. Entonces, la policía dijo que Bayron Meléndez, alias El Brujo, junto con los otros tres, habían decidido ir a la casa de Don Rubilio el 1 de diciembre con la intención de secuestrar a ENOC. Cuando ellos llegaron a la casa, llamaron al nombre de Don Rubilio porque ya lo conocían, porque ya eran de esa zona y cuando el señor salió a abrir la puerta, vinieron y le dispararon y después lo metieron a la casa y lo terminaron de estrangular con un cordón de zapato. Y ese mismo día, Humberto Ramos, el tío de ENOC, llegó a la casa de Don Rubilio a dejarle el dinero que Karina le había mandado para la niñera y al llegar, esta gente lo recibió golpeándole la cabeza. Este golpe fue mortal. Y después llegó Cindy Castro, la niñera, que según las autoridades, ella ya estaba compinchada con los secuestradores, o sea, que ella ya sabía lo que iban a hacer, pero al pasar los días después de la desaparición y después de la muerte de estas dos personas, ella como que decidió ya no y los iba a delatar, iba a decir a dónde estaba ENOC. Lo que quiere decir que ella, después de las dos muertes, ella seguía viva junto con ENOC y se le iban a llevar juntos para que ella cuidara a ENOC mientras ellos extorsionaban a la familia de ENOC, pues con el dinero. Pero al ella ya retractarse y ya decir, no, esto a mí no me gusta, ellos decidieron asesinarla y pues la dejaron donde ya la encontraron el 5 de diciembre del año 2019. Y ya el 23 de enero del año 2023, o sea, hace un año, la policía arrestó a un hombre llamado Avner Vega, de 41 años, que era el hombre, el último hombre sospechoso, el cual tenía ya la orden de arresto. Y para abril de ese mismo año, 2023, los hermanos Núñez Murcia, quienes fueron arrestados en el 2020, fueron llevados a juicio y condenados. Cada uno de ellos va a recibir un total de 82 años y un mes de prisión por los tres delitos de asesinato en contra de Cindy, Humberto y Rubilio y también por el secuestro de ENOC. Ya para este año, ya han pasado más de cuatro años y todavía no se sabe nada de ENOC. Él ya cumplió el pasado 13 de noviembre, cumplió sus 16 años, lo que quiere decir pues que ya su aspecto ya le cambió, ya es todo un adolescente y su mamá siempre lo recuerda. Y es que ella dice que aunque sea Navidad, aunque sea cumpleaños de ella, todos los días son iguales porque no tiene el amor de su vida junto con ella, lo cual es muy triste y es muy injusto, ya que estas personas, a pesar de que van a pasar el resto de sus días presos, no han dicho dónde tienen a ENOC, no han dicho qué hicieron con él, lo cual está matando en vida a su mamá, a su papá. Un niño alegre, el cual le quitaron la oportunidad de crecer alrededor de su familia y también de experimentar cosas nuevas en la vida, de seguir estudiando, de lograr sus sueños. Entonces es un caso muy triste, como les digo, todavía se busca a ENOC. Y me pareció muy pertinente traer este caso, ya que con el pasar de los años, su nombre ya no va teniendo la visualización que tenía al principio. Aquí les voy a dejar las redes sociales de Karina, ya que ella es la que pasa pues más al pendiente. También los números a los que ustedes se pueden comunicar por si ustedes conocen de alguien o si han escuchado algo sobre el caso de ENOC, se pueden comunicar estos números y así traerle un poco de paz y un poco de felicidad a esa madre que llora a su hijo y que va a seguir llorándolo hasta el día que lo encuentre. Esperemos en Dios que sea muy pronto. Y este ha sido el caso del día de hoy, un caso, como ya les dije, muy triste. Pero me gustaría que ustedes lo compartan para que este caso llegue a muchas más personas, como ya les dije, para que se visualice y se ponga en boca de todos una vez más porque entre más gente lo vea, más gente lo comparte y quién sabe, tal vez podemos llegar hasta el fondo de este caso. Y pues nada, yo me despido. Nos vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por verme. Adiós.